Para agilizar la vialidad en el centro de Monterrey, la administración del licenciado Adrián de la Garza prepara el proyecto de semáforización inteligente. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, adelantó que buscarán la sincronización eficiente de todos los aparatos de semáforo, por lo que costarán 50 millones de pesos la inversión. Ese proyecto se refiere a poder poner semáforos inteligentes que puedan detectar el flujo vehicular en cada una de las avenidas. Semáforización inteligente, ampliación de la avenida Gonzalitos, distribuidor vial en Lázaro Cárdenas y Garza Asada, conectar Paso de los Leones con Venustiano Carranza, son de los proyectos de vialidad que tiene la administración actual del licenciado Adrián de la Garza para mejorar la vialidad de lo que viene siendo la ciudad de Monterrey.